Tengo que decirte algo que puede lastimar tu corazón Estoy segura que si te cuento vas a perdonar mi gran error Luché contra la tentación pero solo soy de carne y hueso Me embriagó con su mirada y pequé al mirar No perdonaré, te lo suplico por favor deja de llorar Aunque me duela prefiero que digas la verdad Es mejor yo lo ser arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame Lamento el daño, no te quise herir jamás Sé que estoy equivocada, quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si aún puedes tú quererme Oh, I know, I know, I know I can love you baby Luché contra la tentación Gracias 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 Gracias